hola hola gente soy rey rex les vengo a traer las nuevas mascotas que agregaron que la bolsa esta fue la que me salió a mí la sonic bobi o conejo sónico disculpe por el subir esto algo tarde pero es que todo el día estuve sin internet fue una realmente pesadilla por la parte de trabajo por internet este así que el trabajo se me retrasó por culpa de eso sin contar que también todo lo de hoy se me retrasó pero sin meter los problemas personales y una vez vamos con lo que ustedes realmente les interesa y esta mascota tiene un poder básico normal sin efecto el poder de nivel 5 reduce la precisión al enemigo 20% por un turno es decir lo deja ciego por un turno el nivel de nivel 10 incrementa a su dueño el daño el crítico al chance y la precisión 10% por dos turnos este poder está muy bueno para un full fuego full trueno popular o alguien que quiera o incrementarse más daño reduce hp y cp el 5% también tiene un buen poder de reducción hay 100% de chance de resistencia es decir tienes por un turno no te van a hacer efectos negativos puedes resistirlos todos los efectos negativos que te lanza y el último incrementa un ram random del enemigo este maja para pvp mi opinión de esta mascota me gusta de verdad me gustó su poder todos son buenos llamativos le daría un 7 de 10 así que esta mascota es por lo menos pasable para mí que está comenzando no tiene muy buenas mascotas le puede servir como un buen apoyo ya que veo que es muy versátil y sin más nada que agregar me despido y hasta la próxima